¡Hola mi gente linda de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo haría esta COVID-19 fatal? Déjenme en los comentarios. Bueno, en este vídeo voy a calarles un poco las dudas que he estado observando a varias personas con el lío este de transfer móvil y la telebanca y todas esas cosas. Primeramente, el primer paso. Si tienes teléfono móvil, Android o iOS, lo primero es entrar en el navegador. Ponemos aquí en el buscador, aquí ya está puesto, algo que me ha de actualizar. Transfer móvil APK. Buscamos transfer móvil APK y nos va a salir esta primera opción que están viendo aquí en pantalla del teléfono. Transfer móvil ETC, que es la aplicación que está actualizada. Aquí como vemos dice, descarga la última versión de transfer móvil aquí. Le damos y como ven sale, descarga. Salimos de aquí y buscamos nuestro transfer móvil. Abrimos el transfer móvil, cerramos un poquito y ya. Evalúe el servicio de transfer móvil. Y después lo damos. También. Primeramente, vamos a, ya que usted solicitó su tarjeta telebanca y le pusieron por lo menos, por lo menos en el banco que usted te pone la ordenada para que tú inicien en el transfer móvil. Vamos al apartado de los bancos, banco metropolitanos, que es al que pertenecemos casi todos. Configuración. Y pasamos a registrarnos en el sistema, porque no estamos registrados, porque está acá donde es la telebanca. Número de la tarjeta telebanca. Ponemos la telebanca y por atrás hay un numerito largo de 10 dígitos. Ponemos el numerito de 10 dígitos de la tarjeta telebanca en la primera. Ponemos tu nombre, tu primer apellido, tu segundo apellido y tu carnetia. Le damos en aceptar y nos va a mandar los mensajes que ya estamos registrados en la plataforma de transfer móvil. Antes de realizar cualquier operación. Dos mil años más tarde. ¿Ya? Quiero un mensaje a ver la autenticación. Ya nos autenticamos. Nos ha llevado un mensaje que usted se ha autenticado en la plataforma de pago a transfer móvil. Esto es Samuel. Aquí lo ven. Puede comenzar utilizando estos servicios de pago a través del móvil. Ya. Vamos a lo que es, este, generar el código PIN de tu tarjeta MLC, moneda nacional, tarjeta de jubilación, todo eso. Configuración. Ya que nos autenticamos, vamos al apartado de configuración. Y aquí vemos una opción que dice generar código PIN. Aquí te piden primeramente el número de tu tarjeta, de la que va a generar el código PIN. En este caso vamos a generar una de USB. De tanto nos va a cerrar con esto. Si nos va a pedir el valor de la coordenada, en este caso nos pide B6. Ustedes buscan por atrás de la tarjeta de la banca la coordenada B6. Y acá la tengo. Claro, el número no va a haber, por supuesto. Y ahí se está ejecutando. Tu solicitud, estás haciendo procesada, bla, bla, bla. Ya. Espera otro mensajito que te va a mandar transfer móvil. Ese sí es, es importante. No se demora mucho. Pero hay que tener paciencia. Ya. Nos llegó el mensaje. Este. Este dice Banco Metropolitano, la solicitud del PIN ha sido completada. Tarjeta, bla, bla, bla. El número de tarjeta. Y te da dos coordenadas. F4. FD. Usted la busca por aquí atrás de la tarjeta de la banca. Y lo anota en un papelito donde no se te va a olvidar. O dejas el mensaje. Igual cuando vayas al cajero. Ya tienes estas dos coordenadas. Vamos al cajero con la tarjeta de USD. A introducirla por primera vez. El cajero te va a decir. Teclee su coordenada. Los cuatro números que te dio. En esta última operación de la banca. Pon estos cuatro numeritos. Y después te va a decir. Teclee su clave secreta. Pones. Bla, bla, bla. Y después te va a decir. Confirme su clave secreta. No confirmas que ya está activada tu tarjeta. De MSC. USB. Como ustedes quieran llamarle. De manera nacional. Te puedes depositar. Tiene la tarjeta. Algo que no la vas a poder usar. Hasta que no vas a hacer todos estos pasos. Bueno. Seguimos explicando aquí. En la plataforma de Trafford Mobile. Bien. Aquí. En los tres puntitos. Contamos con. Servicios de llamadas. Operaciones. Servicios de SMS. Teléfonos múltiples. Los bancos. Bancos que pagaban. Dei y Metropolitano. Gestión. Mescuentas. Resumen de operaciones. Estad de operaciones. Y configuración. En el apartado de sesión. Tenemos. Autenticarse. En el sistema. Lo primero que tenemos que hacer. Cuando registramos la tele banca. Algo que vamos a usar. El Trafford Mobile. Es autenticarse. Y cuando terminamos. De hacer cualquier operación. Desconectarse. Aquí están las dos. Consulta. Podemos consultar. Salto. Consultar servicios. Últimas 10 operaciones. Para aquellos que se le pusieron el dinero. En el cajero. El cajero no te dio 20 pesos. Y tú. Le tienes que llevar las últimas 10 operaciones. Al banco. Consulta de límites. Consultar todas las cuentas. Que te tiran el salto. De todas las cuentas. Que tengas en el banco. Consultar giro. Localizar transferencias. Y tipo de cambio. En operaciones. Podemos. Transferir efectivo. Pagar la factura telefónica. Pagar la factura de electricidad. El agua. El gas. Los impuestos de. X. Organismos. Recarga el salto móvil. Recarga la nota. Giro postal. Pago en línea. Recarga propia. Recarga de cuentas jovenclubas. Yo es vicioso. Me gusta jugar el jovenclub y eso. Depósito a plazo fijo. Y cerrar un depósito a plazo fijo. Y cerrar un depósito a plazo fijo. Hay varias opciones. En configuración. Nos encontramos. Esta de registrarnos en el sistema. Que es cuando usted. Le acaban de dar la telebanca. Y de ahí tienes que hacer los. Pasos que le explique a. Cambio de límite de la tarjeta que le dije. Bueno no te lo he dicho. El cambio de límite aquí dura 24 horas. Tu tarjeta tiene un límite de 5.000 pesos. Usted le va a poner un límite de 10.000 en 24 horas. Vence ese límite. Eliminar el registro de la telebanca. Te borra todas las tarjetas asociadas a la telebanca. Cambio de pin. De la tarjeta de la telebanca. Asociar cuentas. Asociar las cuentas a la tarjeta de la telebanca. Para pagar los distintos tipos de facturas. Actualizar cuentas. Actualizar las cuentas asociadas a tu tarjeta de la telebanca. Reimpresión de tarjeta magnética. Ojo aquí. Si ya tienes una tarjeta magnética. En caso de que no se te haya perdido. O dañado. No toques aquí. Porque te la mandas a operación. Generar el código PIN. De las tarjetas que te dan en el banco. Que te la dan sin PIN. Porque el PIN es digital. Porque lo estamos modernizando. Apertura de cuentas en un USB. Y convertir cuentas de CUC a CUC. Ya. Ahora. Un truquito para. Transferir efectivo. Que todo es un solo veloco. Porque si no puedo transferir 4000 pesos. Un solo palo. Que vea. Muchos problemas. No vea. Todo eso lo vamos a resolver ahora. Vamos a los tres puntitos de arriba de la esquina. Nos vamos a mis cuentas. Ya L aquí tiene una apuesta. Sencillo. L tiene la SUV. Cogemos la de MDC. Vamos a la moneda. Aquí no lo digo. Vamos a la moneda. Usd. Aquí no lo dice. Y tu móvil. Bueno. La cámara se ha quedado sin cargo. Entonces. Seguimos. Ya pusimos la cuenta en MDC y en CUC. Aquí tienes que estar. Eh. Como decirte. Registrada todas tus cuentas. No en asociar. Cuando tu asocias. Y vas a hacer un pago de algo. Te lo coge de la primera tarjeta. Que. Te la damos. Entonces. Que hacemos aquí. En. Mis cuentas. En mis cuentas. Ponemos todas las cuentas. Todas las tarjetas que tengamos. Y entonces. Cuando vayamos a hacer una operación. Vamos a hacer aquí. Operaciones. Vamos a transferir efectivo allá. Por ejemplo. Y se puede hacer con las demás también. Transferir efectivo. Tarjeta cuenta del destinatario. Ponemos la tarjeta aquí. Le vamos a transferir efectivo. Vamos a transferir. Noventa mil pesos. Moneda. CUP. Tipo de cuenta operar. Ni CUP. Ni CUC. Ni OCD. Ahora ponemos. Mis cuentas. Y nos abre otro. Otra línea que dice. Seleccione una cuenta. Ahí es cuando. Cogemos y seleccionamos. Como en CUP. El y CUP. Pas, pas, pas. Y ahí podemos. Transferir. La cantidad de dinero que ustedes deseen. Solo. Hacer este paso. Te gusto. Deja tu like. Deja tu comentario. A mí me interesa. De nada. 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 Es para la gente de aquí. la televisión cubana porque ahora mismo hay mucha 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 gente que tienen estas mismas dudas no tienen teléfono móvil y se las tienen que arreglar con el teléfono FIM y vamos a escuchar la bonita voz de la operadora del teléfono FIM y vamos a resolver esos problemas también que tiene la gente que no tiene móvil por el teléfono FIM espero que les haya gustado muchísimo el vídeo den su like, sus comentarios suscríbanse que es muy importante que vamos por 482 no es una pobreza de suscriptores comparte por facebook el vídeo lo voy a subir a facebook también para que no pueda entrar a youtube porque le da hasta mega, si me entiendes lo den en facebook y le den like y eso chao 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 chao